La jueza de lo contencioso administrativo número 8 de Madrid permitirá al Ayuntamiento celebrar este domingo la versión madrileña de la mascleta en el Puente del Rey de Madrid-Río, en pleno espacio de renaturalización desde 2016. Así lo resuelve en un autodictado este viernes en el que la magistrada deniega a la protectora animal salvando peludos las medidas presentadas para paralizar de forma cautelar este evento propio de la Comunidad Valenciana. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en un efecto en el término de 15 días ante este juzgado y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La protectora presentó un recurso para frenar el evento pirotécnico por el perjuicio al espacio natural, mientras que el Ayuntamiento de Madrid afirma haber elegido la ubicación porque reúne los requisitos técnicos y de seguridad necesarios, además de ofrecer una de las panorámicas más bellas de la capital. Tiene que ser una fiesta de reconocimiento entre Madrid y entre Valencia. Hay algunos que se están empeñando, sin embargo, en que sea una fiesta, no precisamente, pero sí un motivo de enfrentamiento, con alusiones como que esto es simplemente una montaña de petardos con un desconocimiento profundo de lo que es una de las principales tradiciones, patrimonio inmaterial de Valencia y, por tanto, frente a esa izquierda del no, del siempre no que tenemos desgraciadamente aquí en Madrid, es la izquierda que ante cualquier iniciativa lo primero que dice es no. Por su parte, la oposición en el consistorio también se ha pronunciado. Hoy estoy visitando el entorno donde se va a celebrar la fiesta electoral que el señor Almeida prometió a su compañera del Partido Popular de Valencia, la señora Catalá. Y hoy ya sabemos lo que nos cuesta esta fiesta electoral, 46.000 euros, que vamos a pagar del bolsillo de todos los madrileños, porque ha quedado muy claro, aquí Almeida invita, pero pagamos todos. De forma paralela, la ONG animalista Anima Naturalis ha convocado este sábado una protesta contra la mascletá por la afección que tendrá en animales y personas sensibles al ruido, que tendrá lugar a las 12 horas frente al Palacio de Cibeles.